cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora estos son los temas principales que desarrollaremos en la edición de ahora marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día eeuu advirtió que continuará presionando por el restablecimiento de la democracia en nicaragua y sostiene que en el país aún no hay garantías de unas elecciones libres y justas continúa el exilio de periodistas ante la persecución del régimen el reportero de confidencial iván olivares publicó una carta abierta en la que detalla la intimidación a la que fue sometido por parte de la fiscalía aún no hay humo blanco en la alianza seporele después que el régimen inhibiera a su candidata a la vicepresidencia de nicaragua iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 5 de agosto de 2021 las 5 del día las noticias más importantes la subsecretaria de estado para asuntos del hemisferio occidental de eeuu aseguró que en nicaragua aún no hay condiciones para unos comicios libres y justos en una entrevista brindada a la voz de américa julie shang la funcionaria de la administración de joe biden advirtió que usarán todas las herramientas necesarias para restablecer la democracia bueno no puedo hablar de casos hipotéticos sobre lo que sucederá en el futuro lo que puedo ver es que hoy no observamos las condiciones para elecciones libres y justas cuando se arrestan a todos los oponentes para esas elecciones nuevamente usaremos todas las herramientas incluida las sanciones incluida la diplomacia incluido el trabajo con otros países de la región y más allá las sanciones están destinadas a cambiar el comportamiento y también a responsabilizar y eso es lo que hicimos en cuba recientemente cuando sancionamos a los boinas negras y los militares y policías que están realmente en manos de la fuerza brutal están reprimiendo a los que están en las calles protestando pacíficamente también es un mensaje para el mundo de que no estamos sentados en silencio y mientras vemos estas acciones pero nuestro mensaje es para que ellos en esos regímenes los altos dirigentes de cuba realmente quieren ser parte de esta represión y esperan que haya muchos líderes dentro de estos regímenes que lo piensen dos veces y piensen en su futuro y piensen en lo que beneficiará a la gente en su propio país el candidato a la presidencia de nicaragua por la alianza ciudadanos por la libertad óscar sobal barro se refirió a un relevo democrático después que el régimen cercenará su fórmula presidencial al arrestar a berenice quesada el político se pronunció a través de sus redes sociales un día después de la inhabilitación de su candidata vicepresidencial y sin dar mayores detalles señaló que ante la realidad los nicaragüenses demócratas tienen la obligación de asumir el relevo que no es fácil ni libre de riesgos pero necesario para ganar la lucha cívica la alianza electoral aún no informa quién sustituirá a quesada como candidata a la vicepresidencia de la república el periodista iván olivares del medio de comunicación confidencial decidió exiliarse al advertir que la fiscalía pretende criminalizar su labor periodística en una carta abierta dirigida a la fiscal heidi ramírez el reportero señala que en las dos ocasiones que fue llamado a una entrevista como parte de la supuesta investigación sobre la cerrada fundación violeta barrios de chamorro lo cuestionaron sobre temas ajenos e incluso el fiscal manuel rugama pretendió alterar sus declaraciones e intimidarlo usando la ley de ciber delitos debido a esta situación ha decidido salir del país para resguardar su seguridad y seguir haciendo periodismo dejando en claro además que nunca ha dicho que la fundación señalada por el régimen de aparente lavado de dinero financia al medio confidencial monseñor rolando álvarez una de las voces críticas en contra de la dictadura de daniel ortega se refirió a los ataques hacia la iglesia católica por parte de la pareja presidencial señalando que los ataques demoníacos buscan debilitar al pastor y al pueblo el obispo de la diócesis de matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de estelí manifestó que a lo largo de la historia se ha comprobado que cuando la iglesia sufre difamaciones es cuando la iglesia ha salido fortalecida los ataques las calumnias las ofensas los señalamientos las injurias las difamaciones los prejuicios todo ello no puede ni podrá prevalecer sobre la iglesia incluso 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 ni los conjuros demoníacos fuerzas espirituales del mal no podrán ni pueden prevalecer sobre la iglesia porque esta no es obra de hombres sino obra de dios en la misma línea el cardenal leopoldo brenes expresó que la misión de la iglesia es continuar acompañando al pueblo así lo dijo en ocasión al día de san juan maría viene y patrono de los sacerdotes creo que la gran misión de la iglesia en nosotros como sacerdotes es acompañar a este pueblo en todas las situaciones nosotros no podemos enmarcarlo en una determinada momento de la historia sino que acompañar en todas las situaciones que podamos vivir en las cuales el señor nos estará metiendo pero que el padre sahib señala muy bien esta gente anda en búsqueda y nosotros según otra forma cómo vamos a responderle sino desde la palabra acompañar a nuestro pueblo desde el evangelio no con ideología el papá francisco ha hecho muy bien el papá benedicto también ha señalado muy bien las ideologías pasan en los gobiernos paz la iglesia permanece porque está haciendo animada por la presencia del espíritu yo estoy convencido es que la iglesia no la llevamos nosotros como hombre y la lleváramos nosotros como hombre ya le hubiera mucho más perder pero la iglesia está siendo animada con esta presencia maravillosa del espíritu pero para acompañar a este pueblo tenemos que tener la fortaleza y donde tenemos nuestra fortaleza y creo que ya en la conferencia que nos daba el día ayer a los sacerdotes el padre juan de dios nos decía en la oración y en la eucaristía el grupo de reflexión de excarcelados políticos conocidos por sus siglas como grec declaró que no apoyará a ningún candidato en las eventuales elecciones generales previstas para el 7 de noviembre el grec señaló que el proceso es una farsa electoral controlada por el régimen de daniel ortega y no pretenden legitimarlo a través de su participación aprovecharon para denunciar que la dictadura ha recrudecido la persecución y cárcel en contra de sus miembros y que en su búsqueda por escapar del acoso tampoco han contado con la debida protección internacional el pulso le medimos el ritmo a la realidad el precio del gas para cocinar continúa al alza según cifras oficiales el cilindro de 25 libras tiene un costo de 390 córdobas con 75 centavos en la capital lo que representa un incremento de 89 córdobas en lo que va del año a qué se debe el aumento y cómo afecta a las familias nicaragüenses platicamos al respecto con el especialista rubén arriola director de la consultoría del gestor al consumidor han tenido alrededor de unas 4 a 5 alzas consecutivas lo que pasa que es esta vez golpearon fuerte al consumidor final porque se dio la alza de los derivados del petróleo que es todo lo combustible gasolina regular gasolina super y diésel y el gas o el pero sí y también se sumó este primero de agosto la alza de los derivados de glp de las diferentes presentaciones afectando más fuerte al bolsillo de los consumidores en ese particular el de 25 libras ya vale actualmente 390 puntos 75 centavos y el de 10 libras vale 169 y a qué se debe este incremento nosotros pensamos que son medidas recaudatorias porque el ejecutivo no tiene fondo de donde adquirir más ayuda internacional en vos sabes que venezuela cortó prácticamente nicaragua de su ayuda internacional que le daba o le facilitaba y nicaraguas o el estado de nicaragua tiene que buscar la manera de cómo fundearse actualmente el gasto público es bastante grande pues en nicaragua acordamos también de que hace poco le acaban de hacer una alza o le acaban de aumentar el salario a los empleados públicos un 5 por ciento que prácticamente también una burla a los trabajadores del estado y este incremento debido a medidas regulatorias es lícito es legal mira no hay estudios previos antes que se diera la alza se ha sido un estudio previo y acordémonos que nicaragua el único país del mundo y de centroamérica que no ha tomado medidas preventivas ni económicas ni sociales para ayudar a los consumidores usuarios o al pueblo en general con relación a la crisis sanitaria a nivel mundial influye el precio de los combustibles a nivel internacional también en los precios del gas sí porque nicaragua no tiene un puerto de aguas profundas donde puedan desembarcar los buques que traen el petróleo o los barriles de petróleo también influyen los costos de impuestos de importación y también de destilación pero el ines ahí quiero llegar el ines cobre el 0.6 centavos de dólares por traer petróleo por barril de petróleo y por digámosle en lenguaje muy popular por la destilación por sacarle todos los productos derivados pues cobra 6 centavos de dólar por barril más los otros impuestos el impuesto de iva el impuesto selectivo de consumo hay un impuesto internacional y cc este que se cobra también de importación y también se encarece porque nicaragua traslada de puerto limón costa rica a puerto corinto eso hace que sea más caro la transportación internacional del barril de los barriles de petróleo hacia nicaragua para desembarcar en puerto corinto y también nicaragua tiene otra desventaja no tiene otra refinería para hacer una competencia libre y no hay competencia libre porque sólo hay dos vendedoras de combustibles en nicaragua que la puma energy y la uno petróleo faltan condiciones técnicas un puerto de la profunda que nunca se construye en el puerto de blog en la costa caribe nicaragüense esto encarece digamos los derivados del petróleo y también el tuvo con tu monopolio que existe con las dos empresas que están trabajando en nicaragua acordate que años atrás existía la texaco la eso y existía la petronil pero habían varias pues hoy no hoy existen solamente dos y atrás en su agosto con los precios derivados del petróleo porque también este hay en nicaragua recauda fondos de fomento vial para reparación de carretera construcción de carretera etcétera a cuánto lo compran en su ciudad y cómo les afecta escuchemos la opinión de nuestros lectores el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes esta alza nos está matando porque cada mes es más alza más alza cada mes y nosotros los jubilados no tenemos una pensión millonaria que se diga que vamos a enfrentar los costos de las carestías lo caro que está pero yo creo que para mí el gas no lo deberían de tocar inclusive lo deberían de bajar porque es una necesidad y está dentro de las canastas básicas prácticamente es crítico para las familias el empleo no hay estamos mal realmente está muy elevado ya que la situación está muy difícil aquí pues en chinandera pues el valor es de 390 córdoba y la verdad pues está cada día más subiendo en el gas y eso es demasiadísimo el precio aquí en san carlos río san juan es de 450 actualmente este precio que ya tiene más de 1.000 para ahí si se maneja que el precio va a incrementar entonces lógicamente aquí va a pasar 445 lo cual afecta demasiado a la familia y los manejas carretera más allá aquí el cilindro de gas de 25 libras pues estamos comprando las familias nicaragüenses a 420 córdoba la verdad pues no sé si será regulado por el ine ese precio que dan la venta lo que distribuyen el cilindro de gas pues aquí nosotros en la costa caribe portocabeza el tanque de gas cuesta 510 córdoba ese es el precio que lo tienen aquí los distribuidores pues qué podemos hacer cuando necesitamos algo tenemos que comprarlo no queremos pero es una obligación la verdad lastimosamente porque la agencia distribuidora establece en sus precios a pesar que el gas licuado es regulado por el instituto nicaragüense de energía porque en los últimos años no ha hecho un trabajo de regulación ni las envasadoras de combustibles ni la envasadora de gas licuado ni tampoco ha hecho una inspección a la agencia distribuidora de gas licuado en los diferentes departamentos especialmente en managua acordémoslo que esto encarece el producto del gas licuado cuando te llevan la empresa delivery que está esa modalidad vos pedís un servicio de 25 libras que te lleven el cilindro ya no valde 390 te cobran 30 córdobas más alterando el precio entre 415 420 máximo hasta 430 claro en los departamentos temas caros por la transportación es correcto que la agencia distribuidora también aumenten ese número yo soy de acuerdo que cobre digamos la entrega de libre pero demasiado debe de ser entre 5 a 10 córdobas porque esto afecta al consumidor final y afecta al emprendedurismo de muchos nicaragüenses que están de la vida de emprendedurismo de una economía de subsistencia parte de la ley 277 de hidrocarburos el INE puede regular los precios del gas con diferencia con los otros hidrocarburos la gasolina regular la gasolina super el diésel el pero sin ahí no entra en competencia porque no se lo permite la ley urge de carácter de urgencia una reforma a la ley de hidrocarburos ya sea para regular los precios de los combustibles y que los márgenes de ganancias de estas dos transnacionales no sea tan caníbal o tan exagerado como sucede actualmente en nicaragua o modalizar los precios de nicaragua con la república de san salvador la vez pasada estuve leyendo y que se ganaban 100.000 córdobas 100.000 córdobas por producto al mes esto es un golpe fuerte al bolsillo del consumidor a cuánto están los precios en san salvador vienen siendo como la mitad de nicaragua actualmente está bastante digamos exagerado en nicaragua algunos sugieren incluso aplicar un subsidio al producto es necesario aplicar un subsidio es viable llega un subsidio viene a ser como que te ayudo pero por un tiempo indeterminado no es conveniente porque llega otro gobierno lo quita y hasta ahí llegó es más viable y con base de ley y ha pegado a derecho una reforma a la ley de hidrocarburos en nicaragua lo que pasa que los señores diputados y el ejecutivo como saben que hay recaudan fondos para alimentar al estado no lo van a hacer pero esperamos que otro gobierno si lo haga pues para beneficiar a los consumidores se prevé que continúe entonces incrementando el precio la nicaragua tiene un fenómeno cuando comenzó la pandemia el coronavirus acuérdate que el barril de petróleo iba a valer hasta 10 dólares el barril de petróleo hacíamos en chile y nicaragua puede comprar un barril de petróleo con 10 dólares pero en nicaragua no se vio el beneficio o sea lo que esperamos los nicaragüenses con con esta ola alcista y a nivel internacional del barril de petróleo los precios esperamos que nicaragua siga sufriendo la pandemia económica de la alza los domingos negros para los nicaragüenses cuánto representa más o menos el gasto en el gas licuado en la canasta base en la canasta básica había llegado a los 15 mil 575 córdoba con 25 centavos con esta nueva alza que se dio de los derivados perdón del gas licuado puede llegar la canasta básica a los 15 mil 700 cerraditos por ahí 15 mil 700 córdoba y acordate que tenemos salario congelado de los trabajadores tanto estatales como privados que el salario básico es de 7 mil córdoba o inclusive hay salario básico de 6 mil que muy difícil a los consumidores usuarios o la familia nicaragüense compuesta de cuatro o seis miembros pueda comprar toda la canasta básica lo que hace el del pueblo nicaragüense la familia nicaragüense es ajustarse más el cinturón porque se le hace cada día que pasa más difícil muchas gracias muy amable siempre a la orden y estamos 24 7 para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales la población continúa lamentando la tragedia del niño de cuatro años que falleció tras caer por el agujero del piso de un bus de la ruta 117 en managua el centro nicaragüense de derechos humanos exigió a las autoridades policiales una investigación exhaustiva de los hechos y que los responsables respondan ante la justicia el cenit también señaló que en nicaragua el transporte público está en pésimo estado y el régimen ortega murillo no muestra interés en renovar la flota sólo le importa reprimir y reelegirse el organismo responsabiliza de igual manera a la cooperativa parrales vallejos donde estaba inscrita la unidad de transporte aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz no te perdás el podcast no te perdás el podcast no te perdás el podcast no te perdás el thee mi